En la introducción de las anemias sería el primer tema del manual, que es algo así como el manejo del hemograma en el diagnóstico diferencial de las anemias. Y en los aspectos esenciales, los aspectos básicos, nos vamos a centrar en las siguientes preguntas que versan sobre las tres informaciones que van a ser los reticulocitos, el tamaño y la forma de levantir cuando esta es anónima. En cuanto a reticulocitos tenemos la primera pregunta y para acercarnos a ella vamos primero a revisar el esquema que nos va a recordar la utilidad de practicar los reticulocitos. Recordando en primer lugar a su vez que los reticulocitos son la penúltima célula en el escalón madurativo de la serie nitroide, es decir, la célula que hay justo antes de la hemantía. Es una célula que sale de la médula a la sangre y en un plazo de 24 a 48 horas se convientería en el hemantía y definitivo que tendrá una vida mediada aproximadamente 120 días. Importa entender que el significado de reticulocitos a nivel sanguíneo es la traducción dentro de ciertos límites del grado de función de la médula ósea. Con lo cual podemos clasificar las anemias según el esquema número 1 nos cuenta en aquellas que tienen reticulocitos implementados, llamadas regenerativas, y aquellas en las que no hay elemento reticulocitario, pudiendo este ser normal o disminuido, que serían las anemias no regenerativas. El consejo práctico es considerar que cuando hay elevación reticulocitaria, el primer tipo de anemia que hay que considerar, donde cada vez serían las anemias hemolíticas, porque son un prototipo de anemia regenerativa. Pero también en una corragia aguda, circunstancia fisiotoprológicamente semejante a una hemólisis, habrá elevación reticulocitaria, puesto que la miglas de inembe. No regenerativas podríamos clasificarlas en otros dos grupos, que serían por una parte enfermedades de un lado, donde falla la producción eritroide, el prototipo de las cuales podría ser la plaza medular, y luego los trastornos carenciales. Teniendo presente que un trastorno carencial, en un momento que sea un tratamiento correcto, los reticulocitos aumentan, y por lo tanto podemos encontrar casos clínicos, como así va a suceder el desglose, de anemias carenciales con reticulocitos elevados, entendiendo que van a estar bajo tratamiento sus pacientes. Evidentemente, para conocer si estamos en una anemia regenerativa o hipogenerativa, hay que tener claro el valor normal de los reticulocitos, que como el esquema muestra puede presentarse en forma de porcentaje, que quiero decir que si tomamos 5 óvulos rojos sanguíneos en condiciones normales, de 1 a 2 son reticulocitos, o bien, concentración, siendo los límites aproximados entre 40.000 y 90.000. Dado que en la pregunta número 1 se nos pide que reconozcamos la anemia que cursa con elevación reticulocitaria, es obvio que nuestra respuesta va a ser la hemorragia águla. El segundo parámetro del hemorragia águla que vamos a valorar es el tamaño del hematíe, el V-CN, y lo primero que hay que recordar es el intervalo de normalidad, que sería entre 80 y 100 centolitros aproximadamente. Ahora bien, como es un parámetro estadístico, puede haber dispersión en el tamaño eritrocitario. Ese término daría lugar a una anisocitosis que puede expresarse también en el hemograma mediante la ADE, la amplitud de desviación o de dispersión eritrocitaria. Vamos a ver a continuación que anemias tienen un tamaño pequeño, que anemias son microcíticas, que estarían incluidas en el esquema número 2, que es fácil de recordar, puesto que cuando uno contempla cómo es un hematíe, ve que es una célula carente de organelas, y por lo tanto su tamaño viene definido fundamentalmente por la membrana que tenga, la cantidad de superficie y la cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, habría dos formas de reducir el tamaño de hematíes. La primera de ellas sería limitar la membrana, quitar superficie, cosa que hace la serocitosis hereditaria, que puede haber hematíes pequeños, y por eso el término clásico de microsclerocitosis, o bien el segundo mecanismo que sería el limitar la cantidad de hemoglobina a la célula. Este segundo mecanismo es más frecuente y a su vez puede deberse a alteración en cada uno de los componentes de la molécula, es decir, alteración en el hierro, alteración en la síntesis de protoporfirina, o alteración en la síntesis de cadenas de hemoglobina. Habría que recordar que cuando una anemia tiene más del mecanismo de producción, el resultado final del tamaño es variable, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, si tomamos de referencia al hierro, las anemias de los trastornos crónicos. En las anemias en el hierro hay dos tipos de problemas, la ausencia de hierro, ferropenia, o la mala utilización en los trastornos crónicos. La primera es una anemia en mecanismo único y por eso siempre es que es microcítica. La segunda tiene un mecanismo de producción múltiple, unas veces es microcítica y otras con más frecuencia no nocítica. Conviene recordar en cualquier caso que la ferropenia es la primera y la anemia de enfermedad crónica es la segunda dentro de las anemias microcíticas. Para la reducción de síntesis de protoporfirina tenemos el grupo de anemias llamadas sideroblásticas. ¿A qué le dice el nombre? Anemia sideroblástica, es decir, ese nombre, puesto que la falta de producción de protoporfirina en un precursor al hierroide medular hace que el hielo de las mitocondrias precipite y dé lugar a un precursor, es decir, una zona inmadura, un blasto cargado de hielo, de ahí el término sideroblasto. La negraosa en las anemias sideroblásticas tiene un incremento de estas células. Con las anemias sideroblásticas sucede algo parecido con las anemias que tienen anomalías en el hielo. Las hay que tienen un mecanismo de producción único y tienen a ser microcíticas, como son las formas congénitas, y las que tienen mecanismos de producción múltiples que tienden a ser normo o macrocíticas. Para terminar ese esquema se observa que la reducción de síntesis de cadenas de lúbina tendrán hasta las hemias, de las que hay que advertir que son las más microcíticas de todas. En la pregunta número 2 se nos indica que señalemos que anemia no suele ser microcítica. Evidentemente la respuesta sería el hipotiroidismo, de la que hay que recordar que puede ser una anemia anormo o macrocítica, como luego veremos al revisar la esquema de las anemias macrocíticas. A su vez la pregunta número 3 está relacionada con la anterior, puesto que a través de un concepto distinto que es la acromía, cuya relación se hace a través de la concentración de hemoglobina percuscular media, si regresamos a ese esquema podemos ver que de las dos maneras de reducir tamaño de hematíes, la primera de ellas, la reducción de la membrana, genera un aumento de la concentración de la hemoglobina, a diferencia de lo que sucede con la segunda de las formas. Esta segunda de las formas, la reducción de la cantidad de hemoglobina, ocasiona habitualmente hipocromía. La ferocitosis hereditaria disocia dos conceptos que habitualmente van juntos, los conceptos de microcitosis y de hipocromía. Para finalizar la serie, la pregunta número 4, que no está incluida en este esquema, y de lo que no vamos a desarrollar esquemas, puesto que quizá sea más fácil recordar que anemias anormocíticas a través de la exclusión de las que son micro, que pertenecen a este esquema y las que son macro, que corresponderán a la pregunta siguiente, simplemente que recordemos que la anemia más frecuente dentro de las hormocíticas es la enfermedad crónica, y por tanto la respuesta de esa pregunta 4 va a ser la número 3. Bien, para finalizar vamos a ver anemias que tienen un tamaño de hematía incrementado, es decir, anemias que son macrocíticas. Evidentemente, en la pregunta número 5 se nos pide que respondamos cuál no es macrocítica, bastaría recordar el esquema anterior para ver que nuestra incluida en ella es la hemorragia crónica, puesto que la hemorragia crónica es la causa habitual de la ferropeña en nuestro medio, en pérdida oculta, con altamente digestiva, en el caso del hombre, y de aparato genital en la mujer. Con las anemias microcíticas hemos diseñado el esquema número 3, que empieza recordando que hay dos grandes bloques, las anemias megaloblásticas y las que no son megaloblásticas, con lo cual en primer lugar habría que recordar que los conceptos de macrocitosis y megaloblastosis pueden coexistir en el mismo paciente, pero no significan lo mismo. Por macrocitosis estamos entendiendo un aumento del tamaño del hematí, es decir, de la zona de la sangre periférica, y por megaloblastosis estamos entendiendo un aumento del tamaño de los precursores medulares. Por lo tanto, unos son conceptos a nivel y otros un concepto a nivel. Las anemias megaloblásticas obedecen a disminución o carencia de folato o de B12, que luego las desarrollaremos en un esquema más amplio, y las que no son megaloblásticas pero sí macrocíticas podrían presumirse en dos grandes grupos. Por una parte, enfermedades de la nebulosa ósea, en la norma general, que viene a decir que las anemias que surgen de enfermedades menulares suelen ser normocíticas o macrocíticas, y luego algunas enfermedades mamatológicas cuya anemia con cierta frecuencia es macrocídica y que conviene recordar. Fundamentalmente ahí estaría el hipotiroidismo, que ha sido citado anteriormente, o la anemia de las hepatopatías fundamentalmente en alcohólicos, pues que conviene recordar que el alcohol es la causa más frecuente de macrocitosis. A continuación, revisaríamos el tercer y último aspecto básico del programa para catalogación de la anemia del paciente, que sería la forma del matí cuando ésta es anormal, a través de la visión, es decir, del frotis de la sangre periférica. Pero recordando, en primer lugar, que rara vez la anomalía morfológica es definitiva o diagnóstica o específica de una enfermedad. Por eso las preguntas que tenemos a continuación introducen en el enunciado la palabra característico, pero no para un módico específico. Conviene recordar, a propósito de la pregunta 6, que los lacriocitos, que son hematíes en forma de lágrima, no son patognomónicos, pero sí característicos de la mieloptisis. Respuesta 5. Que los esquistocitos, hematíes fragmentados, por lo tanto característicos de la hemólisis traumática. Pregunta 7. Respuesta 3. Y que el llamado dolor hidrocitario, o apilamiento de hematíes en forma de monedas, tampoco es patognomónico, pero sí característico del mieloma. La pregunta 8 es un breve caso clínico que pone en forma práctica el comentario teórico que hemos hecho de que un frotis no tiene por qué ser específico. De hecho, cuando uno contempla denunciar la pregunta 8, un paciente con anemia que tiene dienocitos en un frotis, si utilizamos esa información, los dienocitos, para contestar la pregunta, veremos que es imposible, puesto que las cuatro primeras respuestas pueden presentar dienocitos en un frotis. La otra información que aporta el caso clínico, que es el tamaño grande de la hematía, obviamente nos lleva a la hematopatía con respuesta. En la pregunta 10, tenemos una forma diferente de enfocar de qué tipo de anemia tiene un paciente. Porque, como vemos, breve caso clínico también, es una pregunta en la que no existe en un programa. Está ahora solo vamos a dar una forma de ver qué tipo de anemia tiene un paciente y son diversos parámetros de su norma. La pregunta 10 nos recuerda que el otro punto básico en el que basar el enfoque de qué tipo de anemia tiene un paciente es una clínica que tenga el propio paciente. El paciente nos está contando, obviamente, una anemia crónica y, por lo tanto, hay que recordar que todas las anemias son crónicas, tenemos dos, que son la hemorragia aguda o la crisis hemolítica. Y observando las respuestas, nos daremos cuenta que la respuesta 4 es una forma de anemia generalmente aguda por cortes hemolíticos y, por lo tanto, la que es menos probable en relación con el cuadro que cita el paciente. Por lo tanto, respuesta 4 a la pregunta 10.